Continuaron los ascensos en grados en el departamento de Managua, esta vez en los distritos 9 y 10 de la capital, siempre en conmemoración al 34 aniversario de la institución policial. En el municipio de Ciudad Sandino, un total de 36 compañeros y compañeras policías recibieron sus nuevos grados, conforme a la Ley 228 de la Policía Nacional. Trabajar más y dar más servicio a la comunidad y cumplir con nuestro trabajo y nuestras funciones como policía. En conmemoración al 34 aniversario nos comprometemos a trabajar más de cerca con la comunidad y estamos aquí celebrando nuestro ascenso y este es nuestro compromiso. Y esto es un reconocimiento de nuestros oficiales, hombres y mujeres, que a diario entregan todo su vida, por decirlo así, en beneficio de nuestro pueblo. Y además es un reconocimiento de nuestro pueblo porque gracias a ese trabajo coordinado entre el pueblo y la policía y las instituciones del Estado es lo que nos garantiza que tengamos los niveles de seguridad deseados en este país. Como muestra del trabajo de los agentes del orden, el Ministerio de Educación entregó un reconocimiento a las autoridades policiales por destacarse en el mes de la patria. Es fundamental y muy esencial la participación de la policía en lograr coordinar todas estas actividades y obtener un 100% de cumplimiento. En el municipio de San Rafael del Sur, con orgullo y emoción, 39 oficiales recibieron su ascenso en grado contando con la presencia de autoridades locales, familiares y las BRET. El grado es más responsabilidad dentro de la policía para servir al pueblo y estar al lado, como dice nuestro vino, a estar al lado de ellos a la hora del sacrificio, a la hora de cualquier situación que haya. Con el modelo Policía Comunitario Proactivo nos acercamos más a la sociedad y de la mano con la comunidad trabajamos cada día para combatir el crimen. Un grado más significa más compromiso con la comunidad para seguir fortaleciendo ese modelo proactivo y así continuar elevando los niveles de seguridad en Nicaragua. Gracias por ver el video.